Bueno, estamos ahora sin interocio. Estamos en el segundo intento de hablar con un viejo amigo, que bueno, yo le toco un poco a Pacomón y creo que a la gente le toco como pack de guerra de mitos. Hola. Hola. Alguien por mi para todos. Le quité la O a 11, pero bueno, ahí está. Y eso mucho al menos también en la época esta de las tantas. Esto ya tampoco es guerra de mitos, es GDM Games, que vamos recordando siempre que comiéndonos palabras. Y nada, muy contento de estar aquí en interocio y de poder saludar a toda la gente que está por aquí. Bueno, antes de nada, muchas gracias, me encanta volver a verte lo primero después de tanto tiempo y que sigamos teniendo un cierto feeling y recuerdo justamente por el tema de las cartas. Bueno, tú montaste guerra de mitos, que era un cubo de cartas coleccionables. Yo tengo la primera edición, esa que llevabas en los portéis y tal, todavía también por el guardada. Y bueno, ahora es toda una editorial, no sé si llamarlo así, de jugos de mesa. Y hemos hablado, bueno, de mi preferido, no está el psicólogo, y el de, ay, ¿cómo se llama? El de... ¿Qué le quedan los barcos? Espera aquí. ¿Eh? La cruda. Son de... Son de... Son de los juegos... Más el psicólogo tengo de... Por el tema oriental, y sobre todo por ese tema de no ganar ni perder, si es lo que va a ser. Eh... ¿Cómo han sido estos años desde que empezaste con la editorial hasta un poquito más o menos hasta ahora? Pues los dos primeros años, yo lo que conocí era un juego de cartas, la de mitos, y hace... Hace poco ha salido la expansión número 14, el juego coleccionable, uno de los más recorridos que ha habido en Europa, y eso lo que hicieron ver es más precio con los polacos, porque yo también era muy consciente de ello. Pero, enseguida empecé a ir a ferias, y me empecé a dar cuenta de que todo el mundo del cubo de mesa era mucho más amplio de lo que yo conocía, empecé a ver que había muchas familias que jugaban, empecé a sentarme, intenté enseñar mi juego, que yo creía que era muy sencillo, porque era, entre todos los juegos que yo había jugado, había cogido cosas que me gustaban, yo lo había hecho un poco más simple, para que pudiera jugar gente que estuviera introduciendo en los juegos de mesa, y diría que aún así, era muy muy complicado. Entonces, sí que hemos seguido la editorial con una línea de juego un poco más para jugones, un poco más para público experto, entonces sí que es verdad que nos hemos ido tirando hacia juegos más familiar, que pueda jugar todo el mundo, con unas reglas muy sencillitas, pero que sí que tengan ahí unas capas de estrategia, que luego, al final del juego también los jugadores también los podamos disfrutar un poquito, ¿no? Como explicó el juego que mencionabas, que es un juego que tú puedes jugar tirando las cartas sin pensar demasiado, pero luego puedes pensar, puedes contar las cartas que han salido, puedes estar controlando qué cartas han cogido el riesgo de los jugadores, y bueno, es un poquito ahí donde nos hemos instalado, después hemos conseguido meter también una línea de juegos de investigación, que a mí también nos gusta mucho el tema novela negra, y esto, y sacamos unos poesitos muy pequeños que se llaman Cerro, que es el único juego español que ha estado nominado en un estilo de Llares, que a día de hoy tenemos un millón de juegos vendidos en todo el mundo, y estamos, por lo menos en África, yo creo que estamos en todas partes del mundo. De hecho, te voy a comentar, perdón, te voy a interrumpir, porque te voy a comentar del requisito de Cerro, que ha empezado como, hablando un poquito mal, un juego casual, ¿no? Un bajito pequeño en el que se resolvió un caso, y ya no solamente hay, yo lo voy a llamar una temporada, porque te voy a decir, ahí se lo habéis sacado como pequeñas colecciones, de varios casos, incluso había uno que era de animal, de animales, que era como para los unos pequeños. Ese ha sido un hecho, y además también se está ahora mismo, con otra gama, que son de fotografías, también un poco de, decir, el crimen, o lo que se ha cometido a base de fotografías. Aquí tenemos la línea Cerro, aparte de los normales, hemos sacado una línea de Park West, hemos sacado los juniors, ahora este año vienen tres, que están basados en el juego de rol infantil que hemos sacado, que tenemos su tesoro. Vamos a ir diversificando varias líneas que nos molan. Y justo en diciembre sacamos otros también de Aquelarre, que estamos en el juego de rol de Aquelarre, que están además escritos por Rick Arribaña en las historias. Y bueno, vamos a ir diversificando un poquito, tenemos 30 casos diferentes ahora mismo, y estamos en 26 idiomas, y bueno, es un juego que cada vez tiene más recorrido. Una de las cosas que pasa con los juegos como guerra de mitos, y que me pasaba a mí, y que tuve que cambiar mucho de mi mentalidad, que cuando uno está tan metido en estos juegos piensa que es lo único que hay, piensa que los mil jugadores que hay jugando a un juego de estos muchos, crees que somos muchos y que realmente están ahí las ventas. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, las ventas del juego que se llevó todos los premios de 2020 creo que es, que es Winspan, creo que ya daban cifras de ventas que eran 120.000. Lo cual es un número muy duro, ¿no? Pero estamos hablando de un 10% de las ventas de serro, ¿no? De las ventas de virus, por ejemplo. ¿Qué pasa? Porque al final, como en todo, casual, la familia consume más, compra más juegos, descubre más juegos, al final la gente que no conoce tanto los fuegos que tienen ese momento de descubrir y que te vienes a comprar y a probar cosas nuevas, los que ya llevamos muchos años jugando, para que un juego no sorprenda y, digamos, de comprarlo y ampliar y vender en nuestra biblioteca, pues nos cuesta más. Entonces, ese tipo de juegos, al final, son los que más se venden y los que más hacen que gente entre en este mundo. No sé si son los que más cariños, no sé si son los que más cariños, es que ahora mismo justamente no recorten. Una de las curiosidades que ha tenido esta época curiosa ha sido que mucha gente se ha oficinado. Un pesado, ahí. Pero yo creo que ahí es donde estamos conviviendo que la mamá y los niños, porque no se van a poner a jugar. Entonces, no se van a poner a jugar, vean que ser un poco responsable, un poco complejo. Posiblemente vayan a jugar más conservos, o de una categoría que más ha notado en esto, en el momento de la pandemia que nos ha de decorar. ¿Hemos vendido muchos de OOOH? En la pandemia hemos vendido mucho mucho más juegos familiar. Estamos hablando del orden de un 70% de crecimiento en España. Se piensa que en España, bueno, pues tenemos una historia ahí que hay varias generaciones que dejaron de jugar, que emigraron mucho. Y yo, la generación de mis padres, por ejemplo, no jugaba. Pero yo con mi abuela jugaba a 40 y pico jugadores de kartas distintos que se conocían como una marca española. Y si tenían ese momento familiar, vamos a jugar. No le piensa que el juego es un tipo de ocio muy barato. Se calcula las horas que puedes echarle a cada juego. Y es un ocio de calidad con tu familia. Vale, que hay pocas formas de hiciar que nos hagan esto. Los libros, los libros están muy bien, pero hacen el papel en solitario, hacer la tele también. Y cosas que hagas en familia donde todos estemos a la misma altura, que todos son iguales. Las reglas nos conectan a todos al mismo nivel. Hay pocas en los juegos. España se había perdido. Está recuperando. Durante la pandemia hemos conseguido además tener más repercusión en los medios generalistas. Mucha más gente se ha dado cuenta que hay más juegos más allá del juego del Monopoly, que es lo que puedan conocer por referencia de lo que tenían en caña. No hay que ni siquiera juegan. Y es verdad que la gestión está creciendo. Ya te digo, las ventas de 2019 a 2020 ha habido un incremento de las ventas. En España, tenemos otros países que están más estancados, que tienen más cultura de juego. Tenemos otros que han sufrido más ecómicamente. Nosotros los brasileños nos han dicho que van a necesitar un tiempo para reactivarse y eso. Pero en general, en España está pasando. Es que estamos en otros países europeos, que está creciendo esta cultura de juego. Que además de jugar y de ser divertido, nos aporta muchísimas mascotas y nos hace trabajar transversalmente. Como, por ejemplo, la captación del espacio visual, la motocicidad fina o incluso el lenguaje. Es todo lo que estamos trabajando mientras nos lo pasan. De hecho, solo lo que dices es una pregunta de ejemplos. Me parece que siempre hablo del mismo juego de la vuelta, pero es que me gusta mucho. Vosotros en el reglamento que hay, primero aplicáis lo que es el psicólogo, lo que es el concepto, el punto medio. Lo que es el juego, de verdad, que no sé mucho lo que tenéis. Y luego, con una mecánica, que es lo que tienen que hacer todos los juegos, te explican cómo ganar. Y esa mecánica básicamente son sumas y restos. Es un poco de cálculo, también que hay cálculo de probabilidad, la carta que ha saltado a alguien. Y eso es matemático, es decir, no estás... Estás ejercitando documentos por el tema de una manera. Y es un poco a lo que siempre intentamos nosotros, del blog, explicar. Es decir, que los componentes de un todo pueden ser muchos matemáticos, lógicos, e incluso a veces históricos, cuando tienes una época. En el juego, bueno, lo que decía antes, pues al final estás aprendiendo muchas cosas. En el juego, además, tiene una cosa muy importante, que es que cada jugador es protagonista de lo que está pasando. No es verdad que te sientas identificado con lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo tú. Y además, no es una forma de aprender a tomar decisiones de una forma que tomarías habitualmente sin ningún riesgo de la vida real, ¿no? Es una cosa que será de la población que estamos en el juego de rol, donde cada jugador va a tomar el rol de algún personaje y se va a dedicar a tomar decisiones como si fuera ese personaje, ¿no? Y eso también nos provoca un aprendizaje y nos puede ponernos en la vida de otra persona, ¿no? Para ver eso. También nos hace muchísima falta entender las cosas desde otras perspectivas. Habéis empezado ahora con juegos de rol. De hecho, habéis empezado con un juego infantil. Con ocho tesoros, ¿eh? Con ocho tesoros. ¿Tenéis previsto sacar más cosas? ¿Vais a seguir una línea infantil o vais a intentar dar un sabor a dulce? Bueno, a los juegos que vais a tener. De hecho, publicamos barjada en todo el rol de biquinos hace unos cuatro años. Estábamos y que habíamos publicado pastillas de adultos. Es verdad que el público, quizás en el mercado de rol adulto en España, pues es mucho más exigente y busca un poco de títulos de fuera. Entonces, hicimos este testeo con el rol infantil, ¿vale? Con un tipo de rol barato y muy de iniciación también para todo el mundo. En general, estamos haciendo manuales de 20 euritos. Y buscamos a ese público que se tiene que enganchar todavía. No vamos a los que jugamos a leyenda en los cempanillos a Tulu hace 20 años, porque es muy difícil tener un buen tiempo. Así que es verdad que este año nos hemos planteado y va a salir en esta misma línea de juego sencillito. que es un autor que se llama Marc Factor, que es un autor de libros. Y él hace una especie de ciencia ficción tulu y mezcla humor. Sería algo así como el mundo disco, que sonado contigo. Y tenemos un título de él, que se llama Los Roles de Requiem. Y bueno, pues esto funciona bien, seguiremos más en desalineamiento también. Sin dejarla en cantidad. Hay una cosa que me llama la atención que has dicho, que parece ser que los jugadores veteranos... No me atrevo a decir los auténticos arrogeros porque eso para mí llega ya a un punto que he repetido. ¿No? Que es para tenerlos contentos. Y sí es cierto que siempre miro las cosas hacia atrás como si fueran mejor, pero una vez que las pruebo, veo como detalles de brillantez que me hacen apreciar el juego. Pero no sé si a ti te pasa también, es decir, que juegos nuevos o reediciones nuevas le ves sus peros, sus pros, sus contras. Y a veces como que te gustaría que estuvieran más finos. ¿O es el recuerdo que tenemos de los juegos de rol y de los juegos de mesa? Es que el momento de escribir el juego de mesa o el juego de cartas es un momento fantástico. Entonces, yo me acuerdo en los momentos de descubrir, de empezar a jugar a Magic, donde descubría cómo funcionaba todo, me emocionaba, iba a la tienda, compraba cartas, me pasó exactamente lo mismo con el de los cinco anillos, de con un VT. Pues en esos momentos, claro, estás descubriendo, alucinas con todo, te pongas delante, te pongan, casi de alguna manera. Entonces luego tienes un recuerdo muy chulo de ellos. Y sigues jugando a esos juegos, seguramente muchas veces los que llevamos 20, 30 años jugando, para que se vea que somos viejos. Pues al final acabamos adoptando estos manuales a la forma en la que nosotros jugamos. Si tenemos el juego idealizado, jugamos a nuestra manera y nos gusta jugar a eso. Y tenemos esos recuerdos tan buenos de cuando nos vamos a jugar. Entonces, cualquier cosa que pueda salir ahora, no le vamos a tener ese cariño. Además que, bueno, en los sectores de los juegos, ahora mismo lo tenemos. Aprecio más en un juego de mesa, que me sorprenda encontrar un nuevo nuevo, que es una cosa muy complicada. Entonces yo cuando me encuentro algo, que estoy a mitad de manual y pienso, ya no he jugado, me he encambiado un juego a la mitad siempre, pero ya lo he jugado de otra manera. A mí que tengo una buena estantería de juegos de rol, un juego de mesa, pues quizás no me atraiga. Creo que es lo que nos pasa. Y estamos viendo el mundo desde nuestra perspectiva de 20 años de jugar, donde tenemos las colecciones abundantes. Y la mayoría de gente no está en esa posición. Y bueno, ya por ir acabando, el juego de rol de este año, que hayas descubierto, no tiene propiedades de este año. Y el juego de mesa que hayas descubierto este año, ¿cuál será? Este año lleva muy poquito. Me voy a colar a algo del año pasado. Vale, de rol os voy a decir el Kids on Bites. No, el Kids on Bites es una maravilla. Mira, me voy a decir a una revisión de un principio, que es el Kids on Bites, que es el juego de Buccio Blanc. De que se conedicen ahora a Maldito Ney, está mucho lejos. Porque recomiendo siempre mucho y ahora que dicen español, pues... Pues, Paz, Paz Comón, el amigo, muchas gracias por venir y pasar un ratito. Y bueno, espero que te vayas en la sentencia hoy. Y espero intentar poder ir a Barcelona dentro del juego y guiarnos por allí. ¿Vale? Perfecto, pues, oye, en Barcelona soy bienvenido siempre. Y el torrentín es siempre parada obligatoria cada vez que vengo. Que nos seguiremos viendo seguro. Y algún día, dejamos una partida. Venga, va, recordemos esa gran partida del mundial de tu luz. Me fue una de las partidas más entretenidas que he jugado de leyenda. Pues nada, lo recordaremos. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias, José. José, ya hasta yo confumo mi propio nombre. Muchas gracias, Luis, por venir. Luis es de Dracuideas y de Clips Editorial. Le hemos tenido aquí tres intentos para conseguir grabar esta pequeña píldora. Y, bueno, me vino a explicar un poco lo que es Dracuideas y Clips Editorial. Y antes de todos estos catástricos desdichos que hemos tenido, me estaba explicando un poco en qué estaban divididas y en qué se basaban cada una de las dos secciones. Sí. Hola, ¿qué tal, Carlos? Gracias por invitarme. Pues estamos en un stand, estamos tanto con los juegos de Dracuideas como Clips Editorial. Dracuideas está enfocado a juegos de simulación histórica y a wargames. Y Clips Editorial, pues, que tiene juegos más familiares, más juegos de especialista, de juegos de miniaturas. Y, bueno, pues agrupa más tipos de juegos, ¿no? Desde juegos pequeños a juegos grandes. Nosotros hemos hablado que hemos hablado varias veces, sobre todo en algunas lanzamientos de Kickstarter. Creo recordar que la mayoría de ellos siempre han sido sobre wargames y parecidos. No sé si ni que estoy equivocando. La última campaña de Kickstarter la hizo Clips Editorial con Nexum Galaxy, que además aquí tenemos al autor, a Enrique Prieto, con la primera copia de pre-producción y haciendo demos como un loco. Y ahora, pues, ahora toca el martes que viene, el martes 15, a las 5 de la tarde, comienza un nuevo Kickstarter, pero de Dracuideas, que es de Unustrayanus, es manteniendo el sistema Unus, que ha evolucionado, ha mejorado, y donde incorporamos cerca de 300 unidades, e incorporamos el siglo I y II y el Imperio Romano, junto con todas las facciones de la época, como partos, sármatas, dacios, etc., de la época de Trajano y Adriano, los primeros emperadores hispanos que hubo en el Imperio. Vuestro capital editorial, por decirlo de alguna manera, yo siempre lo he enfocado mucho en un juego histórico. ¿Realmente sois, qué sois, sois expertos en historia, sois amantes de la historia? Amantes, dejamos el amante. Lo que pasa es que cuando te metes en un juego, al final te conviertes en un pequeño experto de la materia, porque hay mucho trabajo de investigación. Además, trabajamos con David Soria, que trabaja en Despertaferro, y que es doctor en la época de Trajano, y desde las ilustraciones que se han tenido que hacer para dibujar las cartas de unidades, porque las unidades, aunque no son miniaturas, dan la sensación de que son miniaturas con vista isométrica, de forma que, claro, tienen que tener una apariencia y tienen que seguir una fidelidad de cómo vestían antiguamente, y los atributos de las unidades, pues tienen que ser parejos a lo que pudo ser en realidad, ¿no? A parte de los escenarios históricos. Entonces, nos codeamos con gente experta realmente, y al final, uno mismo, porque yo además del sistema Manuso, y soy autor, entonces al final me tengo que aprender muy bien en la época para poder representar esas unidades y esos generales, ¿no? Y luego ya cuando son juegos que no son míos, pero son juegos que vamos a editar, pues trato de familiarizarme con la época y aprender. Ya, y es una pregunta que me siento obligado a hacer, se la hago a todo el mundo, no solamente a tú, porque ahora mismo estamos grabando un podcast en un evento con mascarilla, cuando la gente lo escucha esto, espero que dentro de poco diga, ¿y eso es la mascarilla que era? Venimos un poco de una pandemia, y una de las cosas que ha tenido esta pandemia, casi que todo el mundo me lo comenta, ha sido justamente un boom de los juegos de mesa. ¿Vosotros lo habéis notado en la editorial? Nosotros no tanto, porque no vendemos especialmente más en Navidad, no vendemos más, no tenemos un público que compre mucho más en una determinada época, en Navidad se suele vender más, pero sí, sí notamos más demandas en juegos más del estilo familiares. El que juega, el que compra juegos de Dracoideas, más del tema simulación o Wargames, suele ser más constante a la hora de comprar y consumir juegos, pero sí es verdad que han aumentado, por ejemplo, mucho lo que es el consumo de juegos solitarios. ¿Solitarios? Que tengan un modo solitario o que sean puramente en solitario, que además también se puede jugar en modo cooperativo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en un mes el Tetrarcha lo agotamos, tenemos que hacer una segunda edición, y vamos a recibir juegos que ahora tenemos la muestra de preproducción final, el mes que viene, en abril, tendremos el Warfighter Leader, o sea, Warfighter de la Segunda Guerra Mundial, que se puede jugar de uno a seis jugadores, o el B-17 Leader, que son juegos que son puramente solitarios. Entonces sí se nota también que hay mucho más consumo de los juegos solitarios. Es curioso porque creo que eres la primera persona que me dice de este tipo de juegos, que es que se consumen más de este tipo de juegos. En general todo el mundo me ha hablado mucho más de temas familiares. Sí. Quiero centrarme un poco también en los juegos que tenéis actualmente. Me has dejado toda una revista, ¿vale?, que la tenéis en el Este, y hay uno que me llama poderosamente la atención, que es el Dos Minutos para Medianoche. Sí, el Dos Minutos para Medianoche es de un autor británico, de Stuart Long. Hizo un Kickstarter el año pasado, y participamos con él para los Mencionas Españoles, y nos va a llegar también en el mes de abril. Es un juego de simulación de la Guerra Fría, entre el año 46 y el año 91, y que arrastra un montón de guerras civiles y conflictos en el mundo. Y, bueno, tiene un modo solitario muy potente, incluso un motor de cartas para el modo solitario, aparte de jugarse a dos jugadores, y la verdad es que hemos clavado ahora con él y fenomenal. Es un juego espectacular para quien le gusten los juegos densos, los juegos con reglas potentes, profundas, y largos, juegos largos, porque si juegas toda la partida, todo lo que es la campaña, los 45 años de historia, estamos hablando de siete horas de juego. Es un juego de dejar un poco sobre la mesa para intentar conturarle al día siguiente. ¿No tiene nada que ver con el famoso Tuele de Stragel? No, no, es muy diferente el juego. Lo que pasa es que el tablero del mapa del mundo tiene una estética muy parecida en cuanto a que es muy ochentera, y luego este tiene más profundidad, tiene un árbol tecnológico, tiene un tablero adicional para el árbol tecnológico, tiene un motor de cartas que le producen los eventos que van sucediendo y los momentos en los cuales tú puedes hacer determinadas acciones. Difiere mucho de los otros juegos sin desmerecer. O sea, a quien le guste un juego le va a gustar el otro y a quien le guste el nuestro le va a gustar el Stragel también, seguro. Y, bueno, quiero que nos hables también de un juego que yo creo que es un clásico dentro de vuestro catálogo y es un clásico que también me gusta mucho en tiendas, que es el Skull Tales. Sí. ¿No? Es decir, es un juego de mesa que diría de aventuras, a ver si un poco, ¿no? Es decir, revivir un poco esa idea de aventuras de piratas en el Caribe, etcétera, ¿no? Que ahora va a venir su segunda edición para el 2022, o sea, para mediados. Sí, para después de verano probablemente tengamos el Skull Tales a toda vela, segunda edición, y es un juego narrativo, es como un juego de rol donde todos los juegos cooperan o semi-cooperan, porque es semi-cooperativo, son piratas, entonces nunca te puedes fiar mucho de un pirata, y puede haber a Botín a gordo, un jugador que pueda arrebatar la capitanía al otro jugador, son como tres juegos en uno, de hecho, en esta edición vamos a separar el manual en tres, en tres libros independientes, para jugar aventura, travesía y puerto, porque son tres reglamentos muy diferenciados, aunque los personajes son los mismos, y en cada una de las fases, pues tú, pues, en la aventura es un daño en crábler, en la que vas descubriendo, mediante los setas vas descubriendo enemigos y tesoros, etc., y tienes la fase de puerto en la que tú vas comprando y vendiendo o adquiriendo nuevas habilidades y mejoras, donde te recuperas de la aventura, y finalmente la travesía donde tienes que dirigirte a la nueva aventura, y también te puedes encontrar con peligros, ahí se parece un poco más a un orogame, en el cual tienes que administrar tu barco pirata, sobre todo el capitán, y tienes que gestionar al resto de la tripulación para tratar de sortear los peligros y llegar a buen puerto. Vale. ¿Algún juego o alguna recomendación que nos quieras dar de vuestra propia editorial? Pues, mira, aquí... Te lo digo porque luego hablamos un poco justamente de Kickstarter, del que yo que nos he informado, en el mailing que hacéis, que me parece correcto hablar un poco de ello, que no va a salir en nada, pero un juego que digas, ahora mismo tenemos este, y este es una maravilla, ¿por? Pues, ahora mismo, bueno, el Kickstarter que empieza el 15 de marzo, o sea, el 15 de marzo, este martes, por otro lado, pues aquí vamos a presentar, mediante, con los dos autores, Fernando y Jacobo, de Carta Aventuras, recomiendo el juego Carta Aventuras, es un... es lo contrario de un libro-juego, es un juego-libro, en donde las propias cartas narran lo que va pasando, y las propias cartas llegan, se transforman en losetas, por las que te vas moviendo, por un reino fantástico, ¿no? Es un juego ideal para la familia, tenemos Ardillas Voladoras, un juego muy sencillo, de... de... de capturar nueces, más que los demás jugadores, y... y realmente, es... es difícil ser el mejor jugador, y los niños lo hacen tremendamente bien, es impresionante lo bien que juegan este juego, que tienen una... 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 intuición, a la hora de calcular, cómo capturar las nueces, que es impresionante. Tenemos el Marshall, también, un juego de... de vaqueros, un juego de... de... en la que los jugadores tienen que tratar de capturar al... a los bandidos, pero algún jugador se puede convertir en corrupto, entonces, tienes que tener siempre cuidado de que... de que no... de descubrir quién es el corrupto, y evitar que haga... huir a los... a los bandidos. Y bueno, tenemos otras opciones ahí en nuestro stand, para que la gente lo pueda ver, o en el eclipse editorial. Vale. Y bueno, ahora mismo vamos a hablar un poquito de vuestro... vuestra nueva joya, que vais a sacar ahora, porque que es Tartel, el anus, ¿no? Que... estamos hablando de un periodo histórico de la Iberia de los romanos, ¿no? Es decir, según esto... lo tengo entendido, ¿no? No sé si... Sí, ya estamos hablando del siglo I y siglo II, el primer hispano, que además, por méritos propios, llegó a ser emperador, fue Trajano, y a continuación fue su sobrino Adriano, pues estamos hablando del máximo esplendor en muchos aspectos del Imperio Romano. En su máxima extensión consiguió un periodo de estabilidad muy importante y en este juego puedes representar batallas, escenarios históricos o apuntos en la que juegas como si fuera un juego de batallas históricas con miniaturas, pero sin miniaturas, donde las cartas se mueven con regla y se desplazan por la mesa o el tablero de juego y puedes cambiar formaciones, puedes ampliar, puedes envolver, puedes jugar eventos para tratar de sorprender al enemigo, es decir, tú lo ves desde una vista isométrica y ves como un campo de batalla como muy realista, ¿no? Y las ilustraciones que tienen las unidades pues la verdad que te da pie a ello. ¿Y la mecánica es un poco como el Yohei que tienes también? No, es un juego totalmente abierto de batallas. Yohei es un juego de escaramuzas ambientado en la mitología japonesa. Sí, eso lo ha reseñido, de hecho. En este caso no, en este caso tú mueves tus ejércitos por la mesa para tratar de ganar la batalla contra el enemigo. Puede ser un escenario histórico o no, pero es un juego en el que las cartas representan las miniaturas o las centurias que tú manejas en un ejército. Bueno, vamos acabando y a todo el mundo le hago la misma pregunta. Recomiéndanos un juego de mesa o un juego de rol pero que no sea de tu editorial. Sí, pues no sé. Tienes ahí en un compromiso. Pero bueno, yo en su día jugué bastante Aventureros al Tren por ejemplo, es un juego muy divertido donde los objetivos los vas eligiendo en secreto y vas tratando de ganar más puntos que los demás y bueno, es un juego que engancha bastante a toda la familia. Sí, además es un juego muy iniciático para todos, para pequeños y para madres aunque eso creo que ya se puede aplicar también para mí. Sí, sí. Bueno, un placer tenerte por aquí. Igualmente. Y perdona la locura que hemos tenido antes de grabar pero yo creo que ya lo hemos solucionado. Pues, un placer. Igualmente, gracias. Bueno, hola, otra vez, estoy aquí con una de las personas con las que mejor me lo he pasado grabando un podcast de rol es la impresionante Vanessa Carvalho. ¡Hola! Bueno, Vanessa, un placer verte por fin físico en versión 1.0 Sí, en 3D. En 3D. Y no somos impresoras me da resa. Y bueno, vienes de parte de DeVir. Tú eres la representante, tampoco sabría poner cargo, pero voy a decir representante de los juegos de rol de DeVir. Pero estás aquí para todo, porque hace un rato te había buscado y estabas en un torneo de Catán o estabas en un torneo de algo. Sí, bueno, estaba echando una manilla en el torneo de Catán que teníamos esta mañana, pero en general he venido sobre todo por los juegos de rol, pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas y al final si el jefe está echando una mano pues se hace una demo con mesa, se mueven unas sillas o lo que sea. Bueno, bueno. Bueno, es raro lo que voy a decir, pero no tendría mucho que preguntarte porque hablamos a largo tendida hace poco y la verdad que siempre por correr nos tratamos muy bien y yo creo que estamos muy informados. Pero, ¿qué tal ves ahora mismo los eventos de este tipo? Es decir, los eventos lúdicos de jugadores de mesa, de jugadores de rol, tal y como estamos, porque estamos, como me digan todo, estamos grabando con una mascarilla en la cara y hace que sea un poquito raro. Pues la verdad es que veo, lo veo bastante bien. No tenía muy claro qué esperar de este interocio porque es la primera vez que se hace, entonces esto siempre es como un poco a ver cómo irá, pero creo que ha funcionado súper bien. Hay muchísima gente, la gente viene con muchas ganas de jugar y de probar juegos, que eso es importante y la verdad es que creo que está funcionando muy bien. Yo soy muy de eventos, de jornadas, de cosas pequeñas o grandes, me da igual, porque creo que es donde realmente la gente puede probar los juegos. Al final, los que somos muy jugones de toda la vida, con una reseña nos hacemos a la idea, pero quien está empezando lo que necesita es ver el juego en la mesa y probarlo, testearlo y ver si es algo que le guste o no. Y aquí es eso lo que se consigue. De hecho, es decir, yo vengo de secuestrarte, de alguna manera, aunque te he dicho que tengo una silla y ha sido rápido. Eso ayuda, puedes sentarse un ratito siempre bien. Ha sido rápido y he visto que la zona de juegos de David está llena, ¿no? Está que no cabe, sí cabe un alma porque estáis muy separaditos, pero todas las miedas están llenas y encima tenéis un torneo de Catán, con lo cual ha funcionado yo diría como un tiro. Sí, la verdad es que hemos montado muchas cosas, teníamos muchas partidas de juegos de mesa, tenemos unas mesitas de rol, porque siempre hay que tirar para casa, hay unas mesas que están haciendo demos de Yu-Gi-Oh! y de Magic, está el Exit, tenemos como una especie de escape room en miniatura y los torneos que ya había Catán y mañana habrá Carcassonne. Así que es que hemos venido un poco con todo. No, habéis venido con toda la... con toda la rigería, que además venís de otra feria, el Salón del Comité de Valencia que habéis tenido stand. Sí, en el Salón del Comité de Valencia no llegamos a desplazarnos nosotros, pero sí que contactamos con una tienda bastante grande que hay allí que montaba muchas cosas y también hizo demos de juegos de mesa, de rol y de cartas. Y la idea es eso, incorporarnos a todos los eventos posibles. Sí, creo que esta pregunta ya te lo hice un poco también, pero ya que estamos aquí entre los dos, la pandemia, es decir, he hablado con, he estado hablando con un poco de editoriales y siempre les hago la misma pregunta, ¿no? Ha habido muchas cosas malas, pero sí parece que la pandemia ha servido como un boom o como un inicio para muchas personas, que los juegos de mesa o los juegos de rol los tenían como una segunda parte para incorporarse y incorporarse de más a tope. ¿Vosotros lo habéis visto así? Sí, 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 sí. Nosotros lo hemos notado bastante bien. O sea, en los juegos de mesa se ha notado muchísimo gente que igual antes había jugado de vez en cuando o tenía un amigo que jugaba y bueno, lo típico que vas a cenar con los amigos y te sacan un juego y que claro, estar en casa todo el día, mucha gente con críos pequeños, necesitas una actividad y los juegos de mesa ahí entretienen un montón, te ayudan a pasar bien el rato y mucha gente ha empezado a jugar a juegos de mesa, los juegos de mesa online también, pues estas páginas como Tebiltopia y compañía han ayudado a que gente diera el paso porque como tienen juegos gratis pues puedes probarlo pero luego no es lo mismo que jugar en mesa y con el rol se ha notado una barbaridad. O sea, muchísima gente que había jugado aquello en la adolescencia y lo dejaron a cada unos años. Gente que, bueno, un amigo me dijo una vez pero nunca lo he probado, muchísima gente se ha animado a probarlo online y claro, luego en cuanto hemos podido volver a quedar en persona el contacto humano se nota y se nota un montón, mucha gente ha vuelto y mucha gente lo ha probado desde el principio. Yo en la pandemia lo que pasa te lo pregunto pues si es tu caso si es cierto que eché muchísimo de menos el rol intenté en un par de sesiones jugarlo online y te lo dices tú es cierto hay algo es otra sensación totalmente distinta pero luego el grupo cuando hemos salido si nos hemos organizado más como que hemos perdido todo eso que perdimos durante largos seis meses siete meses no tengo tampoco la memoria no quiero recordarlo no quiero recordarlo entonces si nos hemos organizado más y si intentamos hoy no porque hoy estamos en las interagios pero si estamos intentando que por ejemplo hacerlo más periódico buscando más máster esta pregunta te la puedo hacer a ti porque eres rolera y no sé si esta experiencia la habéis tenido también de que vuestro grupo de rol ha sido más reforzado no ha sido más reforzado nosotros durante la pandemia rápidamente pasamos a jugar online hubo alguna partida que por motivos diversos pues el máster no se sentía muy cómodo pasándolo online y no se siguió jugando pero como estábamos todos en casa era muy fácil aquello a la hora de acabar de trabajar tornarnos y jugar así que jugamos mucho y cuando se pudo volver a empezar a quedar en persona la verdad es que lo notamos un montón porque hubo alguna semana de casi partida cada día de es que quiero jugar además con el rollo este de los grupos burbujas está muy bien pero al final el grupo de juegos son 5 o 6 personas pues quedamos siempre los mismos y no hay excusa para no quedar eso sí me pasó a mí siempre era como somos el grupo y alguna vez algún compañero que dice si puedo venir mi hermano sobre todo en esta lo que llamamos nosotros partidas especiales la partida de navidad desde mi ejemplo puedo venir si mi hermano que no es que sea rolero pero sabe que que nuestro compañero juega el rol y tenemos un plan por decirlo de alguna manera alternativo y todos decimos no es que no queramos decirte que no no era el mejor día para que se incorporara una persona distinta al grupo pero bueno nosotros algún grupo de estos que habíamos empezado a jugar online que sí que se había incorporado alguna persona nueva o alguna persona de estas que conocíamos pero que hacía tiempo que no veíamos luego cuando hemos vuelto al presencial sí que hemos vuelto a quedar y está bien porque al final nos ha permitido mantener contacto con gente con la que igual quedábamos mucho menos porque los horarios eran más complicados bueno yo contigo me pasaría horas y horas hablando de rol y me esfuerzo por no hablar solamente de la parte de ir de rol sino hablar también un poco de la parte de jugador de mesa de de vivir evidentemente comentaba hace poco en una de las reseñas que estáis haciendo un esfuerzo muy importante por ejemplo con juegos como Luna Capital o Castle Party de incorporar unir como grandes creadores de de jugadores de mesa es decir a los españoles con ilustradores muy asentados en el mundillo es decir es el caso de Lauriel el bosque y Montéis en el no me salía cada vez Montéis le da ese toque especial a Luna Capital precioso ¿tenéis más proyectos de este rol de este tipo de uniones en mente? en general todo el tema de juegos propios es un tema que lleva David Esbrie claro ahí la parte que se nota es que él es ilustrador él durante muchos años se ha dedicado solo a ilustrar ha trabajado pues con casi todas las grandes editoriales ha trabajado con Wizards haciendo cartas de Magic de Juego de Tronos ha publicado en Dungeons & Dragons entonces él tiene muy buen ojo para encontrar buenos ilustradores ya no solo gente famosa sino a veces gente que puede que no sea tan conocida pero que tengan un estilo muy propio y eso es sobre todo lo que busca que el estilo propio de un autor de un ilustrador se junte con un tema concreto algo que le pegue bien y que encaje al final encontrar gente famosa que te haga un dibujo pues bueno es factible solo tienes que pagarlo exactamente el dinero el dinero es lo que tiene el dinero es Manan que decimos en Barcelona y paga Manan pero lo interesante es no solo encontrar alguien que sea bueno sino alguien que sea la persona apropiada para ese juego estoy totalmente de acuerdo y además es que he puesto de ejemplo de estos dos juegos el Castle Party y el Luna Capital porque creo que parte del éxito o de lo bonito que tiene el juego es justamente como está ilustrado que sabe exactamente que el ilustrador si está comprometido vamos a decirlo así con el juego es decir lo hace suyo yo no puedo imaginarme Luna Capital si no es Montage y no puedo imaginarme Castle Party si no es aquí además ambos autores son jugones tanto los autores son jugones y esto se nota porque no es lo mismo que le encargues unas ilustraciones a alguien que no juega un juego de veces en su vida y que si te puede hacer un dibujo muy bonito pero estas personas entienden para qué tiene que servir ese dibujo tú puedes hacer un dibujo muy bonito en una carta pero si no se va a entender si la iconografía no se va a ver clara no estás haciendo bien tu trabajo y claro lo primero que nos dijeron ellos es vale dame las reglas del juego quiero saber cómo se juega está bien saber pues el tema el tipo de ilustración pero déjame ver cómo se juega este juego para que yo pueda ver qué puedo hacer yo para mejorarlo y eso hombre se agradece un montón no no el juego el juego a nivel visual y a nivel de reglas es un top de las maravillas de estas digo que he descubierto este último año porque no tengo mucho mucho concepto ahora mismo sí, sí los dos son novedades de este año ya, pero es que es lo que te digo que no tengo yo en el tema de tiempo yo me despisto mucho en ese aspecto entonces puede haberse publicado hace un año pero yo no lo he jugado hoy también te quería hablar un poco ya vuelvo un poco al tema que me gusta porque tengo que preguntarte por el juego de rol que todo el mundo está esperando alis ha desaparecido pues alis ha aparecido alis ya la tenemos en el almacén llegó nada la semana pasada y bueno esto lo vamos a anunciar en el Divir Show de esta tarde no sé cuándo publicarás tú esta así que probablemente ya se haya dicho ya lo puedo decir tú antes que yo no te preocupes pues hemos llegado a un acuerdo con una ONG que se llamaba movimiento por la paz para colaborar con ellos gracias a alis y smith entonces por lo lado nosotros les donaremos una pequeña parte de los beneficios para que ellos hagan sus cosas diversas y por otro lado les daremos material es decir juegos de alis porque ellos hacen talleres en institutos y en colegios tanto con los chavales como con los profesores para hablar de temas de maltrato de género de violencia y cosas de estas y como puede llegar a tratar estos temas porque al final hablamos de una chica de una adolescente que ha desaparecido puede haber temas de malos tratos puede haber temas más oscuros incluso ellos quieren cuando lo hablamos les pareció muy interesante para poder tratar ese tema con los adolescentes sin ser allí una chapa que te vaya alguien a soltarse no juégalo vívelo un poco en tus carnes para ver esa otra parte la de oye una amiga ha desaparecido mi hermana ha desaparecido para que pudieran plantearse mucho más estos temas además que la mecánica y entre comillas el lenguaje que utiliza el juego justamente esto que voy a decir es de muy de viejo vas a conseguir que me sienta viejo es de gente joven actualmente de usar el móvil en el juego no hablas sino que escribes por el móvil porque se supone que los personajes están buscando a Alice no están en la misma habitación cada uno está en un sitio y se comunican por móvil por mensajería entonces precisamente esto puede conectar muy bien con los chavales con los adolescentes que están más acostumbrados casi a hablarse por el móvil que en persona bueno creo que esta tarde la voy a apetar con Alice de verdad bueno lo que decías es cierto o sea lo de la ONG viene el retraso viene porque estamos haciendo unas etiquetas para pegarlos en las cajas y que se pueda saber pero esto sale ya hablamos de dos semanas dos semanas de verdad ese retraso de verdad por mí y cualquier retraso que se tenga si es que al fin y al cabo somos humanos es totalmente justificado y más si me lo dices el motivo por el que se debe estamos etiquetándolos ahora pero eso yo creo que en una semana o así se ofrecerá ya las tiendas y unos dos semanas después estará para que todo el mundo se lo compre con lo cual a principios de abril debería estar muy bien pues va a ser un pepe hoy lo voy a reventar porque todo el mundo me pregunta que dice algo digo soy lo mismo que tú ahora ya sabes un poquito más un poquito más pero va a ser muy poco en tres horas sí, sí, sí nos toca contarlo bueno siempre me he propuesto acabar estas pequeñas charlas siempre obligándoos a recomendar algún juego de rol o un juego de mesa o la competencia no tiene que ser vuestro sino que tiene que ser la competencia un juego de rol o un juego de mesa que digas esto me ha flipado esto quiero jugarlo pues a ver de los juegos que más me ha flipado no es más reciente pero lo estuve jugando mucho justo antes de la pandemia y durante la pandemia queríamos reemprenderlo y no pudimos porque no lo hicimos bien y ahora le estamos chinchando al máster de bueno igual una tercera temporada es Blades in the Dark un juego que me flipó o sea ya para empezar a mí el tema de los ladrones todo este tipo de Ocean's Eleven me flipa la ambientación así como oscura la ciudad que está muy cerrada los fantasmas y tal me parecía súper guay y el sistema bueno es una flipada ese juego ese juego de rol lo reseñé yo y a mí lo que me flipó de ese juego de rol es que sí que tienen un setting de campaña la que conocemos pero me parece que es súper la idea justamente de bandas de ladrones y actos criminales que se puede adaptar a cualquier cosa que quieras llevarlo y creo que hay varios hacks por ahí en inglés con otros settings con otras ambientaciones yo de hecho proponía algunos de Warhammer 40.000 algunos de incluso de mundos futuristas hipertecnológicos en el cual pues te metías en el y tal a mí tienes razón es decir me parece una auténtica maravilla a mí me parece muy bueno a nivel de ambientación y a nivel de reglas o sea un sistema que funciona súper bien y además a ti no sé si te pasó tú me has dicho vale no voy a jugar a Blitz in the Dark pero ciertas ideas de Blitz in the Dark las voy a extraer para llevarme a los otros juegos bueno por ejemplo los relojes los relojes los hemos incorporado a otras partidas para marcar los relojes de Blitz in the Dark sirven para cuando quieres hacer un proyecto pues haces un quesito lo típico de esto como del trivial de una redonda partida en 4, en 6, en 8 y cuando vas avanzando en lo que haces vas marcando los quesitos del reloj esto lo hemos incorporado a más de una partida de otros juegos pues ese pues mira me gusta mucho pero es que justamente lo que has dicho tú es decir es algo que que sí que yo también lo he visto y he visto un juego que inicialmente fuera de mi zona de confort estaba un poquito alejada y es una maravilla también bueno yo tengo que darte las gracias por el baes por el baesem que no lo dejé que mira tú no has visto twitter ¿verdad? hoy no hoy no es que aquí tengo una cobertura muy mala pues es que en twitter me ha llegado un mensaje de un amigo mío que dijiste me hablaste también de él y dijiste la reseña que mira de qué ha pasado y voy a ir buscándolo por mi por mi whatsapp y vas a ver lo que dijo te voy a poner un aprieto ¿dónde estás amigo mío? ahora hay que hacer algún silencio mientras que yo busco a Taco que esto queda muy radiofónico el que me dice que por culpa de ti yo creo que se lo ha comprado ¿no? exactamente pero se ha comprado el juego básico y las cuatro primeras aventuras muy bien esa es una maravilla de verdad ese me ha sido un descubrimiento en todos los aspectos es un juego muy chulo y estamos trabajando ya en los dos suplementos que sacó en Kickstarter fría de liga nacional ¿ya? bueno ya es la semana pasada y claro ellos los acaban en Kickstarter creo que fue en octubre o así y a ser los dos han estado trabajando los dos en paralelo y ahora los acaban de enviar a imprenta y cuando ya han enviado a imprenta que el texto está acabado la maqueta está acabada es cuando nos los han enviado para empezar nosotros yo lo que he visto que hay alguien por redes sociales que está haciendo digamos subaesen pero del folclore sí histórico creo que es Fausto Fausto de roleos con su pleno exactamente y ojo de decir es que está estupendo pues vanesa un placer como siempre un placer venir para acá y hablar con Dios además conocerte en persona esto está muy guay y espero como le decía Pac de GDM me ha dicho que esperamos si puedo ir a Barcelona dentro de poco pero estaremos encantados de tenerte por allí muchas gracias cuando vengas tú ganas un toque ya te lo mando correo llevando aquí todo un placer igualmente bueno seguimos en las interacios y esta vez tengo a mi lado a José Valverde de no solo rol una de las personas no voy a decir que más quiero porque quiero a muchas personas pero sí de las que más aprecio porque eso lo decía antes en mí y lo voy a decir ahora cuando empezamos el cornetín fueron no solo rol fue una de estas editoriales y compañías no sé cómo definiros que apostó por nosotros y que nos apoyó desde el principio y además así seguimos con ello y seguimos teniendo una buena relación hola José ¿qué tal? muy buenas Carlos tío pues muchísimas gracias por tus palabras muy bonitas y vamos pues siempre desde nosotros intentamos dar una cobertura sobre todo a todos los apasionados que como tú llevas esta afición un paso más lejos que no es solamente el coger y disfrutarlo sino también difundirlo es algo importantísimo exactamente bueno primero ¿qué tal? por las interrogaciones ¿cómo lo has visto? muy bien bueno venimos vengo de casi de de minio vengo de con las familias que los pobres pues los tengo un poco abandonados con todo trabajo que tenemos a cuesta y bueno pues la sensación es muy 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 buena es decir ves ya eventos la semana pasada también estuvimos en otro evento en Valencia y ves que la gente como los llena pues joe anima muchísimo ¿no? anima muchísimo a que la gente quiera otra vez pues volver a encontrarnos en este tipo de ferias volver a encontrar las novedades volver a encontrar pues qué juegos hay ahora mismo en el mercado o que van a entrar ¿no? es decir ahora mismo bueno está claro que es la primera edición de Interocio pero está claro que viene para consolidarse como uno de los eventos nacionales estás hablando exactamente un poco de que es una alegría ver tal y como está esto es decir está lleno de gente a mí me informaron de que ya no había más entradas para grabarlas hoy y sí es cierto de que se nota entendamos no hay una no hay una masificación hay un espacio es decir hay mucho espacio se puede pasear bien por los líneares pero sí es cierto que las demos los torneos los stands sí están llenos si hay gente y si hay vida que es un poco lo que echábamos y sobre todo en una editorial como no suele rol que antes pues se escuchaba un poco de que ha sido una editorial que siempre ha tenido mucho evento de tienda mucho evento de vamos a lanzar hora de aventuras y queremos hacer como que una partida en todas las tiendas de rol y todo eso que eso está un poco que llegue ya que vuelva otra vez ¿no? bueno pues vamos a empezar con las primicias es decir nosotros ahora mismo lo que estamos es trabajando precisamente en esa línea estamos trabajando en volver a estar montando eventos con las tiendas es decir las tiendas son un pilar básico dentro de la estructura de nuestro rol y empezamos pues ya de hecho estamos trabajando ahora mismo en dos líneas una es para un evento que creo que es la primera vez que estamos hablando en público de él que es un evento pues de en torno a los juegos de SDR de Quinta ¿vale? nosotros tenemos ahora una línea muy importante con ese tipo de juegos y queremos aprovechar el lanzamiento de Neverland que es un juego muy especial dentro de de lo que es los compatibles con Quinta y que para el lanzamiento queremos hacer pues un evento a nivel nacional en tiendas donde juguemos a a a o sea es una partida de presentación de precisamente este juego pero antes también esto estamos hablando que lo estamos estamos hablando de una fecha tentativa para finales de mayo pero antes queremos por ejemplo pues coincidir con el lanzamiento de la campaña de la pantalla de directo de juego de Dune y queremos también hacer otro evento pues con Dune precisamente en este mismo en esta misma línea y entremedia no sabemos si a lo mejor es el primero también con el lanzamiento de KUL o con el lanzamiento de KUL perdón con el lanzamiento de Tarotikun ¿no? de Tarotikun que está ya es decir ya vamos de hecho llega para finales de este mes unos días lo tenemos ya en distribución y y que queremos pues eso volver a aliarla y sobre todo volver a estar en el cuerpo a cuerpo con la ficción ¿no? porque venimos precisamente de lo contrario venimos de un entorno virtual donde hemos estado tres años jugando online ¿no? es decir donde hemos estado y ahora otra vez pues tenemos muchísimas ganas de tirar los dados de compartir la mesa y de volver a vernos ¿no? de hecho de hecho decir lo que dices yo creo que tú eres como yo es decir de sí es decir entiendo perfectamente los juegos de rol online entiendo las situaciones en las que vamos a decirlo así nacieron aunque llevaban en nuestro mundo pero ya se hicieron mucho muy popular desde la pandemia pero yo siempre tenía la sensación de las pocas partidas que he jugado online de algo que me falta hay un tengo una mayor capacidad de despistarme o de irme a otra cosa mientras que estoy jugando y tú creo que tú eres como yo es decir mesa y sonido hay cosas claras es decir hay venimos a mí me gusta ver el rol online como un sucedáneo yo vengo de otra generación entiendo pues que mi hijo no lo vea así ¿vale? pero yo el rollo de estar por ejemplo como estamos aquí ahora mismo estoy yo hablando pues creo que tiene un flow tío que no tiene el que estemos haciéndolo por videoconferencia exactamente pues creo que pasa lo mismo con la partida de rol la partida de rol pues bueno en mesa pues gana entero pero 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 si no fuera por el rol online muchas de las partidas serían inviables es decir yo pongo siempre de ejemplo pues la partida que yo hago nosotros jugamos cada 15 días juego con mi hijo y con mi sobrino y mi sobrino está viviendo en Alemania entonces si no jugamos con rol online pues no se puede jugaríamos la partida que antes echábamos una vez al año nos veíamos en verano es decir pero claro pero a mí me falta yo vengo del dunjoneo de los CR es decir a mí me faltan mis minis ¿sabes? mis muros mis mapas de la mesa entera todo lleno de dados si entiendo perfectamente pero que eso pero que no niego las virtudes que tiene el rol online no 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 porque yo durante la pandemia creo que ha sido cuando más rol he jugado en mi vida yo estuve echando cuenta y sobre todo con el contador este que tiene el rol 20 vale es que es que estábamos pues casi a 5 partidas a la semana eso pero ni en el instituto tío yo yo fíjate no fue durante la pandemia durante la pandemia sí que pegué un bajón pegué un bajón súper grande tanto en juegos de mesa como en juegos de rol creo que también es un poco por las circunstancias en las que estábamos yo acababa entre comillas de tener una niña y hasta y tendría un año los años porque estuvo ahí y claro de pronto estás encerrado en una casa y no puedes intentarlo sí es cierto que juego pero por ejemplo lo que recuerdo más de la pandemia es jugar mucho bootball online claro con gente justamente con gente que me facilitaba mucho el juego la pregunta que te iba a hacer ahora es justamente esa si no solo rol ha notado la pandemia en estos momentos como algo porque todo el mundo me dice que los juegos de mesa sí que se han notado muchos juegos familiares han subido mucho estábamos mucho tiempo encerrados y hayan los niños que están entretenidos y de pronto que alguien te llega que te trajera un juego a tu casa sí parece como una fiesta una liberación y no sé si si no solo rol lo ha notado pero porque si es más un editorial de rol bueno vamos a ver es decir hay un punto claro que lo hemos notado pero es que es muy difícil compararlo es decir porque estamos en un entorno completamente cambiante donde donde es muy difícil hacer un estudio es decir por ejemplo salimos de la pandemia donde la pandemia han cambiado las reglas del juego cuando salimos han vuelto a cambiar pero es que ahora estamos por ejemplo en mitad de una crisis de escasez de papel tío o sea entonces estamos en un momento muy difícil para todas las editoriales ya sean de juegos de rol o juegos de mesa es decir es que el contexto juega muy a la contra es verdad que por ejemplo nosotros si notamos a través de varias campañas que hicimos me acuerdo yo que por ejemplo una de las campañas que hicimos fueron dos muy interesantes una el quédate en casa sí es decir que pusimos en descarga gratuita con juegos como pequeños detectives de monstruos pensando en padres como tú sí 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 lo que tiene al peque y estás jodido porque tienes que estar 24 horas en la casa metido un día otro día otro día y entonces ahí es verdad que ha habido muchísima gente que se ha acercado a los juegos de rol a través de esa campaña y luego también notamos esa subida de juegos de rol online cuando hicimos también una campaña de aventuras digitales una campaña de desbloqueo de aventuras y todo rollo pues que fue masiva la gente como se metió porque es que lo estaba demandando la gente quería partida y quería ya los personajes hechos y los quería ya todos online y claro esto ahora pues que es lo que ha pasado ahora pues bueno en ese momento cuando todas las tiendas cerran pues tú me cuentas ya 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 es decir que que nosotros el tendero pues es de una de una importancia vital es decir y no contar con ellos pues claro que se notaba es decir claro que se notaba y aún así ahora mismo tampoco están al 100% con todas las medidas de ejercicio con que todavía vamos a ver ya si por fin pues quedamos siquiera esto atrás y volvemos a esa normalidad entre comillas que vamos a tener ahora pues precisamente para volver a la tienda para volver a visitar al tendero que en última instancia es el quien te va a recomendar que es lo que acaba de salir y sobre todo ya hay una cosa que me encanta hacer con el tendero y es preguntarle ¿tú a qué juegas? es decir el tú a qué juegas es esencial para muchas veces la compra yo de hecho me acuerdo de estas campañas digitales estas operaciones digitales que sacabais que siempre sacabais con un bundle muy cerradito temática de terror temática de fantasía el reclut del dragón etcétera me acuerdo y esto es un lloro que me voy a echar hacia mí y voy a culpar a Pedro a Pedro Getarrano Pedro J un saludo un saludo te queremos porque hablando con él de que estábamos hablando de cultos innombrables de cultos innombrables que para mí y tengo una pregunta si leíste el regismo de cultos innombrables supongo que no normal por otra parte pero siempre lo recomiendo porque es creo que la mejor acercación de tú al mundo moderno claro y para mí y me dijo y estábamos hablando y me dijo pues mira sabes que hay porque estáis al mismo poniendo los manuscritos panáticos que tú me comentaste que falta uno por salir y yo estoy como a ver si lo cojo ya bueno eso ese el expediente me parece que espero no equivocarme expediente porque es la última entrega está ya a puntito vamos está ya a puntito que la preventa pues va a salir de aquí a dos semanas como más pues mira yo te voy a contar una cosa yo según me compré habitación 300 311 me parece es decir todas son buenas ¿vale? todas todas pero es que habitación 300 111 es una auténtica maravilla y dije tengo que hacer una reseña de esto hablé con creo que con mi hija Carlos espera porque son bueno espera es que son una una serie de aventuras de decir que están sacando un grapa y que están bueno pues espero y cuando salgan todas comento todas las aventuras y tal y os estoy esperando para publicarlo eso ya te digo que ahora mismo se ha quedado un poquito un poquito retrasado sobre todo porque estamos poniendo en marcha todas las líneas que teníamos pues precisamente después de la pandemia pues la vuelta a la normalidad dentro de una reestructuración interna que estamos haciendo no solo rol es decir muchísimo más dinámica y muchísimo más adaptado a los nuevos tiempos ¿no? es decir y ese proyecto ya está encima de la mesa vamos de hecho en su último estadio que ya es me parece que terminar la corrección es que no quiero hablar de memoria porque son muchos proyectos y no me acuerdo de todo pero si es verdad que en la última reunión de proyectos ya se estuvo se estuvo hablando de él materializándose y me retomo lo que estábamos hablando y me dice que en esa aventura apareció un personaje que me gustó mucho por su aspecto trágico que era la aventurera que se quedaba no voy a decir dónde tú no sé si te acuerdas tú que se quedaba un poco en esa dimensión parecida y tal y le dije pues sabes que esa aventurera luego aparece y tenéis una aventura que me dice la tenemos en digital solo y se regala y se regaló en el bundle y le dije el bundle es el que no me he detido y le dije yo madre me digo a ver si recuperáis otro bundle claro bueno eso son una serie de partidas que nosotros tenemos pues sobre todo para para los programas que llamamos de emisarios que es sobre todo en colaboración con asociaciones y colectivos entonces tenemos una serie de aventuras que solamente para ellos precisamente con los personajes ya creados y todo para sobre todo para eventos y jornadas tener ya el material hecho que facilitarle el máximo de un play un push and play claro si como no deja de ser un demo para enseñar el juego donde en esos demos pues se enseña precisamente los puntos claves de los juegos es verdad que Código Narcótico no es una campaña no la aventura no es episodio 1 episodio 2 pero tienen una serie de conexiones que la hacen que puedan entrelazarse muy bien y de una manera bastante fácil hay veces que puede ser más o menos evidente pero 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 los puentes están y bueno vamos a ir empezando hacia el final ahora mismo es decir estáis a punto entre comillas de explotar a nivel bueno a nivel editorial porque está se corrige sin equivoco vale cuéntame está a punto de ver Alud White está a punto de ver el Taroticum Taroticum está a punto de ver mi queridísimo suplemento de séptimo mar Nuevo Mundo Nuevo Mundo con lo cual es decir es que estáis a punto de tener que tiraros dinero mes a mes y más cosas y más cosas es decir ahora mismo lo que el problema que tenemos es principalmente la imprenta sobre todo por ejemplo con White estamos teniendo un problema pues porque ya es la tercera imprenta a la que saltamos porque nos dicen sí 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 y luego no 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 o sea es decir cuando ya está porque lleva una serie de problemáticas es decir no de problemáticas no quiero darle ese enfoque pero sí de reto que es pues un tema como la portada fluorescente que eso es por el estilo entonces pues pues ahí estamos ¿no? es decir pues peleándolo día a día y chocándonos contra contra esta escasez de papel principalmente y sobre todo también los cartones de las portadas de las portadas duras tío es también madre mía un calvario pero bueno no pero ahí estamos dando por lo menos de nosotros para poder seguir adelante sobre todo con Guay es decir Guay lo queremos lanzar vamos en cuanto ya nos dejen es decir en cuanto consigamos que por una vez pues no lo impriman pero por ejemplo ahí está también luego líneas como la de LSDR Quinta las compatibles pues que hace nada salió el bosque de ámbar por ejemplo para resurgir resurgir bueno el último evento que estuvimos que fue en Valencia hubo uno de los turnos que fue todas las mesas y no eran pocas es decir todas las mesas jugando a resurgir y hombre que te vengan chavales que no tienen ni idea de lo que es el rol diciendo oye vaya a hacer partidas de resurgir para apuntarme y dice bueno tenemos otro juego y tal y ya le explica porque no saben que hay otro juego no sé si me explico entonces ves que cuando hay una persona pues que viene de fuera viene del sector que estamos nosotros que estamos tú y yo es decir que sabemos perfectamente entonces eso también es muy interesante viene también la pantalla de Dune que eso también estaba ya vamos no sé si ya estaba incluso aprobado ya directamente para meterse en prenta se está trabajando en otro módulo ya en otro suplemento de Dune también es decir Dune es una maravilla no paramos de recibir peticiones sobre ese juego y es también uno de los eventos que queremos montar es decir entiendas cuando coincida el lanzamiento de la pantalla y bueno y sobre todo también dentro de ese DR5 comentarte bueno el tomo de las bestias que se viene para el final de año eso sería un bestiario eso para que sea un bestiario básicamente pero no un bestiario es el bestiario es decir en una mesa que juegue ese DR5 no puede faltar ese manual ¿vale? pero es que también estamos trabajando ahora en me voy a adelantar pero para vosotros en trampas traicioneras ¿no? es decir también el Xbox que es un complemento ideal para las partidas sobre todo para los directores de juegos con un montón de trampas y de generador para poder hacerlas ¿no? que también es una patacoja muchas veces en este tipo de juegos ¿no? que te dicen las trampas pero no te vienen bueno y dentro de eso también el Neverland que es bueno pues una fantasía el Neverland es una fantasía también compatible con Quinta es un modulito vamos sale 30 euros es decir lo que sale del juego es decir tan preciosa la maquetación y y donde puedes jugar pues ser un pide pan y de hecho de hecho una cosa estás hablando mucho pero yo estoy intentando a ver si puedo meter baza porque van a sacar ahora mismo un micenazgo ¿no? de Iron Kingdom estamos con él ¿sabes? estamos con él que son de las cosas que para Quinta es decir cuando hablamos Quinta yo lo voy a explicar para la gente menos ducha ¿qué es eso de Quinta? Quinta es básicamente lo que ahora todo el mundo ha producido como D&D entendámonos es decir es D&D pero las reglas están liberadas para que la gente se entienda es decir tú vas a jugar Resurgido del Dragón y estás jugando D&D completamente exactamente y aquí los amigos de No Solo Roll han hecho una cosa que me gusta mucho porque es el punto que le falta un poco al D&D oficial y es se queda como muy el D&D se queda como muy muy planito en el nivel de trasfondo y vosotros vais a sacar o vais a traducir no sé cómo llamarlo Iron Kingdoms que es un setting es un mundo completo para jugar en un mundo en el que hay una especie de mezcla entre magia Steam Pan raro la fantasía mecánica claro es decir bueno yo este juego es verdad que lo conocía más por las miniaturas por War Machine y por Ordex que soy un verdadero fan y vamos yo de hecho cuando me entero que tenemos la licencia que vamos a sacarlo madre mía es decir madre mía es decir yo para mí ya digo pues ya toca el cielo es decir de esos momentos pues fantásticos de poder trabajar en la editorial porque se une precisamente lo profesional y la pasión y entonces sabes que lo que viene en los próximos meses pues a disfrutar y este juego pues queremos llegar para el cuarto trimestre vale es decir si no un poquito antes pero bueno es la fecha tentativa que tenemos son el Requiem el manual básico el Monstronomicon que es la parte de pues bestiario también dentro del concepto de esta fantasía mecánica y luego pues la la aventura la campaña de la leyenda de Woodfly Woodfly que es pues donde puedes poner encima de la mesa de una manera de una manera ya coordinada con una aventura oficial una campaña oficial pues todo ese setting de 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 campaña que tenemos pero además en el Mecenaco ya hemos conseguido desbloquear también otra aventura de nivel de iniciación vale que es con el ecos 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 de la oscuridad creo que es es que lo han dejado y lo mismo y es también pues perfecta para empezar para ponerlo para ponerlo el Mecenaco creo que les faltan a día de hoy dos semanas todavía por delante y bueno y como siempre pues con un apoyo del público que nosotros pues lo único que lo que hace viene es hacer motivarnos más y obligarnos más si cabe a dar lo mejor de nosotros pues precisamente pues para para seguir en este acto casi revolucionario que es publicar un juego de rol un juego de rol es verdad a mí me mola mucho verlo así porque porque realmente es decir en los momentos en los que estamos pues que que haya editoriales sacando libros tío haciendo pues compitiendo con otra serie de tipos de aficiones pues hombre me parece un acto muy revolucionario ¿no? y sobre todo desde el enfoque de no solo rol que nos consideramos por lo que siempre se ha luchado una editorial independiente ¿no? es decir con donde pues precisamente a granito a granito pues seguimos intentando construir un sector profesionalizado ¿no? y vamos lo que se merece lo que se merece rol y ya no es solamente lo que se merece rol sino lo que nos gusta a todos los que componemos no solo rol ¿no? bueno pues vamos acabando y me he propuesto que en esta edición bueno en estas píldoras que estamos grabando nos recomendáis juegos de mesa o juegos de rol pero no vale recomendar juegos de mesa o juegos de rol de tu propio editorial ¿de tipo? de tu propio editorial ah vale entonces ¡guau! vale me estoy metiendo en un problema pero bueno vamos a tope fíjate que de toda la conversación es la única pregunta que es tu problema claro tío pero vamos a ver vamos ¿qué te recomendaría yo? pues mira te voy a recomendar lo que jugamos en casa y en casa estamos ahora mismo con mi chaval es decir que es un jugón a tope con 11 añitos a mi me encanta como coge y como destroza los juegos y estamos jugando por ejemplo muchísimo a Pacific Rim a Pacific Rim sí estamos destrozándolo que es de aquí de Gen X también estamos de joder tío está claro de Buró el amigo de mierda ah sí aunque con mi hijo no lo juego eso es un juego que te voy a decir eso es un juego mucho de llevarse a un bar es un juego de ganberrear tío es decir te meteré los dedos a tu colega tío yo hombre yo mis colegas se basa la amistad precisamente en eso en meternos los dedos uno a otro y por último es que no puedo recomendarte uno tío vamos a ver te voy a recomendar también cuál es otro que estamos jugando muchísimo en casa el Fossil ¿no? con Fossil bueno Fossil y también el otro es que de Gen X es decir tenemos te flipan los jugadores sí es decir porque porque hemos estado sobre todo descubriendo una serie de juegos de mesa a través sobre todo del Pacific Ring y nos hemos hecho muy fan de la editorial eso está bien ya te digo muy a tope pero pero eso no quita yo mi problema es que me auto flipo ¿vale? es decir no necesito nadie que me venga y me venda la moto yo solo me cojo y entonces yo cualquiera de los juegos que veo aquí tío tanto eso de Vib como yo que sé de Atomos de Merc vamos es que de Falomir incluso que están aquí también vamos yo me siento y los flipo a lo grande esto de aquí enfrente de Jogorama ¿habéis visto el de las miniaturas que tienen? es que si tienen miniaturas yo estoy en ese juego ya estoy yo a tope ahí ¿vale? es decir y ya te digo muy guay muy guay es que es lo que lo que mola cada vez más rol tío cada vez cada vez más juegos de mesa pero sobre todo eso cada vez mucho rol tío que nos falta todavía nos falta mucho rol en las mesas y aquí estamos para poner intentar buscarle solución a eso bueno José ha sido un placer haber contigo como siempre y espero volver a ver con vosotros en breve sobre todo para hacer los monográficos que estamos pensando perfecto a tu disposición ya sabes que nosotros pues siempre con divulgadores como tú pues lo que necesitéis nuestro trabajo es pues que tengáis toda la información de primera mano y que podáis hacer vuestro trabajo ¿vale? que sin él pues no llegaríamos a la gente que llegamos Raúl de Afro Games bienvenido al Tonecón de Bandar muchísimas gracias por traerme aquí vamos por darme la oportunidad de hablar con vosotros bueno ya fíjate tú bueno Afro Games es una editorial de juegos de mesa ¿todos son de producción propia? no tenemos dos de producción propia y luego otros dos que son de autores españoles de ahí vale he de confesar que es la primera vez que hablo con vosotros es que nunca hemos puesto un contacto antes ni tenemos ninguna reseña de vuestros juegos ni nada de eso pero yo vosotros os conocí las Red Wars del 2019 del 2019 exactamente que pusisteis un stand no sé con ese stand os habéis visto muchos juegos para leer un toque entonces no sois entre comillas desconocidos quiero sí nosotros la verdad es que en 2019 todavía no teníamos montado Afro Games como tal entonces fuimos a la Free Wars y a varios eventos más de ese año con prototipos para enseñárselos a la gente y jugar con ellos y tal el problema es que bueno vimos que nuestros juegos gustaban y que la gente se divertía mucho con ellos y decidimos montar Afro Games en enero del 2020 en marzo estábamos confinados por la pandemia pues hemos estado un poquito invisibilizados hasta ahora y bueno por redes sociales y eso hemos seguido activos entonces pues alguien a la mayoría de la gente le suena a nuestro logo y le suena a Afro Games pero realmente somos como nuevos o sea no tenemos actividad digamos editorial hasta hasta hace bien poco que hemos editado el Ordered Witch con una campaña de Verkami y y hasta hasta ese momento no teníamos casi visibilidad ¿no? solo funcionáis por Verkami no además nosotros estamos un poco locos prueba de ello es que uno de nuestros juegos es de hacer deporte o sea imagínate y y bueno tenemos dos autofinanciados no tres tres autofinanciados y el Ordered Witch es el único de Verkami vale perfecto más que nada insisto no os conozco de nada para que no parezca esto ahora sí te iba a preguntar un poco con la pandemia pero yo creo que tú mismo lo has respondido vosotros empezaste es justamente que vais a empezar creo que esta historia es la historia que todo el mundo me cuenta de alguna u otra manera todo el mundo iba a empezar algo en 2020 y de buenas a primeras el mundo se paró y con ellos todos casi todos los planes pero vosotros habéis conseguido seguir sí digamos hemos sobrevivido con un poco de fuerza de voluntad o bastante fuerza de voluntad hemos logrado sobrevivir estos años entonces pues bueno vamos a intentar el objetivo es consolidarnos un poco en el sector que ya la gente nos empiece a conocer como una editorial pues eso una editorial consolidada para poder seguir sacando más juegos y poder seguir dando diversión a la gente que es nuestro nuestro objetivo y bueno ¿cómo vas tú las interrupciones? Sirio podríamos decir que es el primer evento grande al que vienes a ver tiene muy buena pinta ¿vale? o sea tiene muy buena pinta de que va a poder quedarse como uno de los grandes eventos de España pero está claro que bueno es su primera edición para ser su primera edición está realmente bien pero sinceramente para mí el mejor evento que hay en España el juego de mesa es Córdoba hombre es que a ver claro tú me has preguntado yo te he preguntado pero Interocio tiene pinta de poder consolidarse como como una de las tres grandes ferias de juegos de mesa de España además insisto mucho que esto la gente que esté pasando de las píldoras creo que se va a contar que estamos en una situación en la que estamos hablando con una mascarilla en un micro con lo cual como dicen no sé si lo estoy haciendo bien no estoy haciendo bien que es un poco la situación en la que vemos aquí la misma si levantamos un poco la cabeza vemos a todo el mundo con mascarillas y que la y que la organización está en el punto de vista está bien no hay entradas pero no hay masificación en ese aspecto ahora mismo es decir a lo mejor que es la serie de juegos que es publicada propia y luego por el cambio y en el futuro que planes tenemos pues mira si te soy sincero tenemos un montón de planes un montón o sea lo único que nos hace falta es eso es sacar un poquito la cabecita y digamos consolidarnos en el sector pero proyectos tenemos un montonazo tenemos un proyecto de afrogym para niños que sería nuestro juego de hacer deporte pues sería enfocarlo a niños y en vez de competitivo sería cooperativo tenemos una especie de street fighter afro fighter con unas mecánicas que yo creo que son bastante chulas luego tenemos también en cartera un juego que está basado en dos youtubers españoles o reales si si reales reales y es un viaje que hicieron un viaje bastante épico pues es recrear su viaje ese tenemos incluso el prototipo y estamos moviéndolo y bueno y ese esperamos que salga pronto además es un cooperativo para dos jugadores que no hay muchos o sea que y nada ahí estamos estamos ahí haciendo cosillas y contestó la aprobación de los 20 tutuers si 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 de hecho el proyecto surgió por eso porque vieron nuestro juego de la selva el afro jungle que está basado en las aventuras reales de diego cortijo que es un explorador español pues bastante es un indiana jones español o sea es un crack y les gustó mucho entonces dijeron joder pues si diego tiene un juego ¿por qué nosotros no? y bueno y así surgió vale tened una oportunidad ¿vale? joder que perdón la vida no es mi intención no pero justo en principio inviéndonos un poco tu catálogo el catálogo de afro games más que nada para que lo afrontamos porque tú acabas de conocer ahora afro gym me acabas de decir pero claro no tenemos nada para saber cómo podría ser ese afro gym para niños claro pues mira te comento nosotros tenemos cuatro juegos actualmente el afro gym que es un juego de hacer deporte está enfocado a divertirse haciendo deporte o sea no es un juego competitivo que tengas que ahí matarte haciendo deporte no está enfocado a diversión haciendo deporte está estructurado por niveles de tal manera que tú puedes elegir el nivel que más se te acomode y luego hay desafíos individuales que tú te enfrentas a ese desafío por nivel o duelos contra otras personas que ya es un poco más competitivo porque el nivel te lo pone el otro pero está concebido para divertirse haciendo deporte o sea incluso si no terminas la partida y te has divertido haciendo un poco de deporte es suficiente luego tenemos el afro jungle que es el que está basado en las experiencias reales de Diego Cortijo que es un explorador español de la sociedad geológica española y refleja todas sus aventuras todas las aventuras que ha pasado en la selva ese es un juego totalmente competitivo y si me permite decir tal de puteo absoluto o sea es putearse todo el rato una interacción negativa brutal entre los jugadores el objetivo es descubrir Paititi yo soy un explorador quiero descubrirlo y quiero que tú no lo descubras luego teníamos el Creatures que es similar al 1 porque el objetivo del juego es descartarse de la mano pero con bastante más interacción negativa y una vuelta de tuerca porque incluye una puntuación al final de las rondas tiene 8 cartas de acción que son las que dan la vuelta al juego son las que hay que saber utilizar y es un filler facilito rápido y muy asequible para todos los públicos y por último tenemos el Order of Witch que es nuestro último juego de brujitas que la verdad es que estamos muy contentos con él y bueno es un set collection tienes que hacer familias o bien de color o bien de objeto ir sumando puntos a medida que vas completando familias y la primera brujita que llegue a la cima de la escalera de caracol que representa el tablero de puntuación es la que gana ah muy bien pues bueno es decir tienes un catálogo pequeño pero un chisto puedes empezar con ningún tipo de crítica pero para ti interesante sobre todo yo estoy diciendo yo al Daniel no al afrogin al afrogin el afrogin es el que sí causa un poco de estragos y yo digo yo tengo un cuerpo como ahora mismo no escucha es divertido además es que ese juego se presta a jugarlo cuanta más gente haya que menos deporte practique más divertido es porque al final es verdad al final en qué consiste la diversión de esos juegos en ver sufrir al otro claro en ver sufrir al otro ese es el puntillo del juego entonces al final te lo pasas muy bien y bueno y practicas algo de deporte dentro de las posibilidades de cada uno porque hay que tener en cuenta que bueno el deporte es lesivo entonces hay que tener cuidadito hay que estirar hay que al final y al cabo al día siguiente vas a tener agujetas pero te lo vas a ver pasar bien tengo que preguntar a quienes componéis afogados quienes sois ya no los nombres pero antes por ejemplo hablaba con la gente de la actividad somos informáticos somos a la persona de la historia y eso lo hemos conocido en nuestros juegos vosotros sois diseñadores de juegos o sois otra cosa y a la persona de los juegos si pues fíjate nosotros no tenemos nada que ver con el sector de los juegos ni nada de nada o sea nosotros si que es verdad que somos frikis de los juegos nos encantan los juegos de mesa nos encantan los juegos de ordenador estamos en metidos en mundillo pero nuestra profesión en real que trabajamos no tiene nada que ver en Afroquín somos dos somos yo que soy Raúl y Alberto yo soy funcionario soy policía nacional y Alberto es se dedica al tema de logística de reparto de paquetería y tal entonces tú tú dices no nada que ver mira pues es curioso es decir pero además aquí hay editoriales que sí que son editoriales es lo que digo es decir tienes cuenta es que hay otras editoriales mucho más pequeñas con gente como tú como tú nosotros estamos aprendiendo a base de hacer es decir se nota mucha diferencia y no me no me avergüenza decirlo porque es la verdad se nota mucha diferencia entre nuestros primeros juegos Afrojang y tal y el último Order of Witch porque nosotros hemos empezado con más corazón que razón entonces pues bueno al final la experiencia es un grado y vas mejorando bueno voy a enlajar con la última pregunta y es que me recomiendas un juego pero no vale de tu propia editorial de tu propio cartagón te recomiende un juego de mesa o de rol me da igual o de rol o si quieres recomendarme dos o diecisiete lo que quieras vale 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 pues mira te voy a recomendar de rol te voy a recomendar Pathfinder porque soy usuario habitual juego prácticamente todas las noches a Pathfinder yo personalmente dirijo Pathfinder ah si pues mira cuando quieras ya sabes que te puedes unir a las partidas o yo a la tuya primera o segunda edición primera primera si primera edición pero bueno de rol te recomiendo Pathfinder y juego de mesa pues mira te voy a recomendar el último que he jugado con mi hija que es de Abba y es el Caruba el Caruba que me parece un juegazo está muy bien no he jugado al Caruba con mi hija ya en mi caso me has jugado al Frutalito ajá pero creo que las reglas todavía no las tiene porque ella se dedica a coger las cerezas y a ya ya si te tuviese que recomendar un juego a nivel personal ¿no? de los que juego yo y tal quizás te recomendaría o sea recomendaría el Destem el Destem me parece claro 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 es que el tableto simulito va a ser un descubrimiento en pandemia fíjate voy a seguir en la agenda el tabletop yo he hablado con aquí con mucha gente rolera y estamos de acuerdo que si el tabletop simulator muchas aplicaciones para jugar online han estado bien nos han dado nuestra dosis de friquismo durante la pandemia pero hemos vuelto con muchas más ganas a tirar dados encima de mesa sí es que es cierto es que la experiencia de jugar cara a cara eso no tiene comparación o sea jugar cara a cara y ver la tensión divertirte tomarte unas cervezas comer eso no tiene no tiene comparación lo que sí que hace el tabletop simulator es cada uno tenemos nuestra vida tenemos nuestras familias tenemos nuestras ocupaciones entonces cuando antes podías quedar para jugar al rol a lo mejor un fin de semana de cada dos a lo mejor dos veces al mes o una vez al mes dependiendo de lo ocupado que estés el tabletop te permite quedar 15 veces al mes perfecto bueno pues un placer el placer es mío muchas gracias por venir aquí a esta mesa montada aquí rápidamente y espero que sigamos hablando y lo que necesitéis es el momento que estamos muchísimas gracias de verdad que se nos vemos en esta mesa de la tarde la tarde y lo que nos vemos a la tarde Gracias por ver el video.